Bien, y vamos a ver rápidamente el RCP, la reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿Cómo se define el paro cardíaco? Les preguntaron en el examen. Es el cese de la función cardíaca potencialmente reversible, doctores. Es el cese de la función cardíaca potencialmente reversible si es que actuamos de manera rápida y eficiente. Esa es la definición de paro cardíaco. La cadena de supervivencia, miren, en el adulto tiene dos tipos, la intrahospitalaria y la extrahospitalaria. La intrahospitalaria, miren, el paciente está hospitalizado, entonces, ¿qué debemos hacer? La primera eslabón es la prevención. Prevención. Segundo, activamos el sistema de emergencia, ¿no es cierto? Llamamos a UCI, etcétera. Tercero, iniciamos el soporte vital básico, que son las compresiones en el soporte vital básico, ¿cuál es la secuencia? C-A-B es la secuencia. O sea, ¿qué es más importante? Las compresiones torácicas, porque ¿cuál es el paro más frecuente en los adultos? El paro cardíaco. En los adultos el paro más frecuente es cardíaco. En los niños es respiratorio, por cese de la función respiratoria. En los adultos es cardíaco. Por eso las compresiones es lo inicial, luego vía aérea y luego la ventilación. ¿No? Ventilación. La secuencia es C-A-B. Acuérdense. Cuarto, la desfibrilación, porque en los adultos los ritmos que causan paro más frecuentes son los ritmos desfibrilables, donde está la fibrilación ventricular. Entonces, debemos tener la desfibrilación precoz. Y cinco, el cuidado, el soporte vital avanzado o cuidado posparo. Soporte vital avanzado o cuidado posparo. Esa es la cadena de supervivencia intrahospitalaria. Extrahospitalaria, la que sucede en la calle. ¿Qué es lo primero que hacemos? Activamos el sistema de emergencia. Llamamos al servicio de ambulancia, 106, o a la policía, 105, o a los bomberos, 116. Activas el sistema de emergencia. Dos, las compresiones torácicas, que es el soporte vital básico. Es el segundo eslabón. Tres, la desfibrilación precoz. Y eso es lo que mejora la supervivencia. Por cada minuto que se retrasa la desfibrilación, cae 10% la supervivencia. Por eso hasta 10 minutos, ¿no? Si en 10 minutos no has hecho nada, ya la lesión es irreversible. Porque por cada minuto que se retrasa la desfibrilación, cae la supervivencia a 10%. Cuarto, el sistema de transporte. Y quinto, el soporte vital avanzado o cuidado posparo. Soporte vital avanzado o cuidado posparo. Ya está. Esa es la cadena extrahospitalaria. Miren, la secuencia es diferente. La secuencia es diferente. Muy bien. Entonces, si nosotros aplicamos de forma adecuada y en el tiempo más correcto la cadena de supervivencia, entonces el paciente se recupera. Por eso la definición de paro cardíaco es potencialmente reversible, ¿no? Y más si hay personal entrenado. Entonces, hay recuperación del paciente. Pero también el paciente se puede morir, doctores, en el posparo. Por eso tenemos el llamado síndrome posparo cardíaco, que tiene una mortalidad del 20%. O sea, no basta con sacarlo del paro, sino que debemos dar las medidas adecuadas en el posparo cardíaco. Si no, se puede morir por este síndrome que han preguntado en este año, ¿no? Entonces, en este año les preguntaron, el síndrome de posparo, ¿en qué consiste como tal? En que, como hemos revertido el paro cardíaco, va a haber lesión por esto. Por reperfusión. Doctores, cuando nosotros lo sacamos del paro, lo que hacemos es aumentar la perfusión a los órganos vitales. Pero al aumentar la perfusión, se forman más radicales libres de oxígeno. Y eso causa la isquemia por reperfusión. Porque se va a producir un estrés oxidativo, ¿no? Antes no tenía flujo, y al hacer la reanimación le hemos dado mucho flujo, los excesos son malos. Ya sea por déficit o ya sea por exceso, ¿correcto? Pero lo que más agrava el pronóstico, y esa es la pregunta de examen, ¿cuál es lo que más agrava el pronóstico en el síndrome posparo cardíaco? La lesión cerebral. Porque ahí se va a producir una encefalopatía hipóxico-isquémica. Eso es lo que agrava el pronóstico en el paciente. La lesión cerebral. La encefalopatía hipóxico-isquémica. O la falla cardíaca. O la persistencia de la patología. Entonces, ojo, que en el posparo también puede haber, ¿no es cierto?, condicionantes que pueden causar la muerte del paciente. Y todo esto se debe a la reperfusión que va a generar estrés oxidativo y lo que agrava es la lesión cerebral. Estas son sus etapas. Inmediata, temprana, intermedia, recuperación y ya cuando sale de alta, la rehabilitación. Son las etapas. Si les preguntan en pediatría, esto no les he colocado, ¿ya? Pero en pediatría la cadena de supervivencia es esta, ¿no? Lo primero, en el primer eslabón en pediatrina es la prevención. La prevención. Y entonces acá, por ejemplo, te acuerdas en los niños, dos características. El paro más frecuente es respiratorio. Acuérdate del síndrome de muerte súbita de lactante. Eso da paro. Por eso no debemos hacerlo dormir boca abajo al lactante, ¿no? Sino boca arriba. Y el segundo es que el ritmo más frecuente en pediatría de paro son los no desfibrilables. Es decir, la sistolia. La sistolia. Es el ritmo de paro más frecuente en pediatría. Los no desfibrilables. Entonces, primero prevención, dos, miren, soporte vital básico, compresiones, activas el sistema de emergencia, sistema de transporte y el cuidado posparo. El cuidado posparo, soporte vital avanzado. Te das cuenta que no entra la desfibrilación precoz. ¿Por qué? Porque los ritmos más frecuentes de paro en pediatría son los no desfibrilables, a diferencia del adulto, donde los más frecuentes son ritmos desfibrilables, como vamos a ver. ¿En qué se resume el soporte vital básico? Porque ese es el que más preguntan. Hasta ahora no han preguntado el avanzado. No tiene lógica. El soporte vital básico se resume en lo siguiente. En las recomendaciones de la guía del 2015. Recuerden que cada cinco años salen recomendaciones. Entonces, en el caso de los adultos, adolescentes, ¿no? Niño mayor de un año. Lactante menor de un año. Entonces, miren, ¿ah? Lactante es menos de un año. Pero no recién nacido, ¿no? Porque eso lo han visto ya en neonatología. Niño mayor de un año hasta la pubertad. Promedio, ocho años, ¿no? Pero en realidad la guía no pone una edad, sino pone por cambios sexuales secundarios, ¿no? En el caso de la mujer, cuando aparece el botón mamario. En el caso de los varones, cuando aparece el vello axilar. Así recomiendo. Entonces, hasta ahí se considera niño, ¿no? Pasado eso, ya es adulto, adolescente. Ya está. Entonces, son los tres grupos, ¿correcto? Cuando les preguntaran, un paciente en un posible paro cardíaco, ¿qué es lo primero que se debe hacer? No te está preguntando cuál es el primer eslabón de la cadena de supervivencia. Si no te coloca el caso. Un paciente con posible paro, ¿no? Porque está atendido, está, ¿no es cierto? No responde el paciente. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Es esto. Asegurar el entorno. Tanto para el reanimador como para la víctima. Es lo primero que se debe hacer. En un paciente con un posible paro cardíaco. Luego, obviamente, reconocer el paro. Y cuando hablamos de un paro, cuando un paciente no respira o no se palpa el pulso en un plazo de 10 segundos. Entonces, si no hay pulso, posible paro en el paciente. En el caso de los adultos y niños, ¿dónde palpamos el pulso? Carotidio. En el caso de los lactantes, braquial. Pulso braquial en el antebrazo, en el caso de los lactantes. En los adultos y niños, el pulso carotidio. Entonces, no hay pulso o no respira, paro. Entonces, ahí ya activamos el sistema, ¿no es cierto? La cadena de supervivencia. Entonces, habíamos dicho, activamos el sistema de emergencia. Y automáticamente iniciamos las compresiones torácicas. Iniciamos las compresiones torácicas. Más ventilación. Y acá vienen frecuentemente las preguntas. ¿Cuánto es la relación? En el caso de los adultos, no hay pierde. Sea uno, sea dos reanimadores, siempre es 32 la secuencia. 30 compresiones, dos ventilaciones. En el caso de los niños y lactantes, ahí sí hay diferencia. Pero te tienen que decir que es lactante o es niño, ¿no? Porque en una pregunta de examen vino, ¿cuál es la relación de compresiones en paro? La respuesta era 32. Porque el paro es más frecuente en los adultos. No te especificaba que era niño. Te tienen que decir que es niño o es lactante para recién asumir este dato. Que si es un reanimador es 32, como el adulto. Y si son dos o más, 15, dos. Pero te tienen que decir explícitamente que es un niño o es un lactante. Porque recuerden que el paro más frecuente es en adultos. Entonces ahí cambia la relación. ¿Y cuál es la velocidad de compresión o la frecuencia de compresión torácica? Esto es para ambos igual. 100 a 120 por minuto. Lo que cambia es la relación, de acuerdo al número de reanimadores. Pero la velocidad es igual en ambos. Si se coloca un dispositivo avanzado en vía aérea, una mascarilla de ventilación. Entonces ya se da de manera independiente la compresión con la ventilación. O sea, ya no hay esa relación 32. Sino de manera continua ventilamos. Una ventilación cada 6 segundos. O sea, 10 ventilaciones por minuto. Y sus compresiones de 100 a 120 por minuto. O sea, ya son de manera, acá das de manera continua. Acá lo das de manera discontinua, ¿no? Porque haces tus 30 compresiones y luego ventilas. 30 compresiones y ventilas. Pero si ya has colocado un dispositivo avanzado, es continuo. Y la otra pregunta que les pueden hacer es la profundidad de las compresiones. En el caso de los adultos, de 5 a 6 centímetros. En el caso de los niños, mayores de un año, hasta 5 centímetros. Y en los lactantes, menores de un año, hasta 4 centímetros. Es la profundidad de compresiones. La profundidad de compresiones. ¿Cómo se da esas compresiones en los lactantes? Acá les he puesto un gráfico para ver. Miren, lactante menor de un año. Hay dos técnicas, ¿no? Miren, la técnica de los dos dedos. Utiliza el dedo medio y el dedo índice. Y la técnica de los dos pulgares. ¿Cuándo se utiliza la técnica de los dos dedos? Cuando hay un reanimador. ¿Cuándo se utiliza la técnica de los dos pulgares? Cuando hay dos reanimadores. Esa es la diferencia. ¿Cuál es mejor? La de las dos pulgares. Es mejor a la de los dos dedos. ¿Y dónde se realiza la compresión en los lactantes? Miren, como el esternón es pequeñito en el lactante, solo lo divido en una mitad superior y en una mitad inferior. Justamente la compresión se hace en la mitad inferior del esternón. Mita inferior, por debajo de la línea intermamilar, ¿no? Mita inferior del esternón. Ahí se hace la compresión. En la mitad inferior del esternón. No lo divido en tercios. Lo divido en mitas. Mitas superior, mitad inferior. ¿Y dónde se hace la compresión? En la mitad inferior del esternón. Y en el caso de los niños, niños mayor de un año, hemos dicho, hasta la pubertad, una mano o dos manos como el adulto, ¿no? Nuevamente, una mano cuando tenemos solo un reanimador, dos manos cuando hay dos reanimadores. Que es mejor, la profundidad va a ser mejor con las dos manos, ¿no? En comparación con una mano, ¿ya? Muy bien. Igual, si les preguntan en un niño, ¿dónde se hace la compresión? En la mitad inferior del esternón. Mitad inferior del esternón. Ya está. Esa es entonces la técnica. Y finalmente, la desfibrilación, ¿no? ¿Cuáles son los ritmos? Entonces, una vez que has hecho tu soporte vital básico, rápidamente debe venir el desfibrilador. Ritmos desfibrilables. Entonces, los ritmos desfibrilables, que son los más frecuentes en los adultos, fibrilación y taquicardia ventricular sin pulso. A ellos tienes que colocar la descarga eléctrica, ¿no? Si es bifásico, que son los que más se utilizan, 200 joules. Si es monofásico, 360 joules. Esa es la diferencia, ¿no? La dosis de carga. 200, si es bifásico, 360, si es monofásico. Si es niño, 2 joules por kilo de peso. En el niño, 2 joules por kilo de peso. Hasta por tres veces, ¿correcto? Haces tres descargas, ¿no? Si a la primera no responde, haces una descarga. La segunda no responde, una tercera descarga. Hasta por tres veces. Doctores, si a la primera descarga eléctrica no responde, a la primera descarga no responde, le vas a colocar epinefrina. Haces la segunda descarga. No responde, tercera descarga. Y si a la tercera no responde, ahí le colocas amiodarona. O la guía del 2015 también ponen como alternativa, lidocaína. Lidocaína. Repito. ¿Hasta cuántas descargas puedes hacer? Tres. Le haces la primera, no sale, le colocas epinefrina. Cuando a la primera no sale. Le colocas segunda, le colocas la tercera. O sea, no sale a la tercera descarga amiodarona en bolo endovenoso. 300 miligramos. Olidocaína. ¿Ya? En los niños la amiodarona es 5 miligramos por kilo de peso. En los niños, amiodarona 5 miligramos por kilo de peso. Y la epinefrina, ¿no? Que lo puedes dar por vía endovenosa o vía endotraqueal también. Si lo has intubado, vía endotraqueal. Endovenosa tienes que diluir, recuérdate. Uno en 10 mil. Endotraqueal no es necesario diluir. Uno en mil. La dosis en niños es 0.01 miligramos por kilo de peso, ¿no? 0.01 miligramos por kilo de peso. Ya está. Ese es entonces en los ritmos desfibrilables, doctores. Le dan descarga, no responde, utilizo antirrítmicos. En cambio, en los no desfibrilables, ¿cuáles son los no desfibrilables? La actividad eléctrica sin pulso y la peor de todas, la asistolia. Son los no desfibrilables. En el caso de la actividad eléctrica sin pulso, deben descartar las 5 H y las 5 T, que pueden estar causando el paro. Por ejemplo, ¿quién produce actividad eléctrica sin pulso? La hipovolemia. Entonces, si no le pasas fluido, el paciente no sale del paro. Tienes que pasarle fluido. Cuando se atraganta, ¿no es cierto? Hipoxia, obstrucción de la vía aérea superior. Trastorno de potasio. ¿Y acá qué se utiliza? Cuando hay una hipercalemia severa, ¿qué utilizamos para redistribuir? Bicarbonato. Porque el bicarbonato mete el potasio dentro de la célula. La hipotermia, la acidosis, donde también podemos utilizar bicarbonato, ¿no? Cuando hay acidosis metabólica. Ya está. O las 5 T, tromboembolismo pulmonar, donde hay que dar anticoagulación. Trombosis coronaria, donde hay que colocarle o hay que hacerle angioplastía. Neumotoras, atención, donde hay que drenar. Toracostomía. Taponamiento cardíaco, pericardiosentesis o intoxicación por drogas. El más conocido, opioides. Intoxicación por opioides. ¿No? Entonces, ¿qué le damos? Su antídoto, ¿no? ¿Quién es el antídoto? Naloxona. 0.4 miligramos por vía intramuscular o 0.2 miligramos por vía intranasal te puede utilizar. Naloxona. 0.4 miligramos por vía intramuscular y 0.2 miligramos por vía intranasal. Entonces, doctores, cuando hay una actividad eléctrica sin pulso, debemos descartar estas causas secundarias y tratarlas de forma específica. Si no, el paciente no sale del paro. Y hasta no corregir la causa, ¿qué se usa? Epinefrina, atropina. Epinefrina más atropina, ¿no? Con epinefrina estás activando al simpático y con atropina estás bloqueando el parasimpático. Porque lo que tú quieres es levantar la función cardíaca. Por eso activas al simpático y deprimes al parasimpático. ¿Qué es el tratamiento de elección en la asistolia? En la asistolia colocas epinefrina por vía endovenosa o intraósea y sulfato de atropina. ¿Ya? Es el tratamiento en el caso de la asistolia. ¿No, doctores? Muy bien. Ya está. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.